¡No te muevas de la pantalla de América! Hoy nos visita Donnie Yrigoyen y trae la receta para pasar una noche exquisita. Para recibirla, nuestro anfitrión, un gentleman, un artista, el chico de la sonrisa 10, Fer Fer Fer, ¡Tintín! ¡Abelante, baby! Ese dos sostenido quiere fiesta, quiere parcusa, claro, que lo vas a guardar. En el nube que vas a levantarte el palito, vas a madrugar, solo acompañado. Ahí está, para arriba, para abajo, para el costado, izquierda, derecha, ahí está. ¡Sí! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Qué noche que tenemos, tribuna, hoy, por favor! Mirá, hoy esta noche para... ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Chuparse los dedos! ¡Los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, y los codos y todo, porque viene la número uno absoluto y es un programa para paladares exclusivos. ¡Ah, bien! Para paladares exigentes. Para paladares extravagantes. ¿Qué más? Extraordinarios. Para paladares espectaculares. Una reina absurda, es muy estricta, pero es un dulce de leche. Mirá, mirá, mostrá, dile lo que piensa. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, esa mesa! ¡Ay, esa mesa! Esa mesa va a estar cocinando la reina que cocinó para Sabina, para Ricky Martin, para Maluma, para Antonio Bandera. ¡Y para Sebastián! ¡Dios mío! Va a probar la tribuna todo, ¿eh? La tribuna cuando le toca. Y nosotros... Ustedes también, por supuesto. ¡Claro! Vamos a probar todos. Hoy nos vamos pipones, pipones, porque viene la gran Dolly Rigoya en la noche al dente. ¡Qué felicidad tenerla acá! Yo te digo, voy a aprovechar, porque estuve incursionando la pastelería. Sí. ¿Sos bueno? ¿Arte culinario? Y no me fue tan bien. ¡No! Básicamente, mi sobrina Julia, que les mando un beso enorme, el año pasado cumplió tres y fanática de Frozen dije... ¡Chicos, olvídense! Yo me encargo. Yo hago la torta de Elsa. Yo hago a Elsa. Me tiene que salir. Celeste. ¿Cómo te salió? Mirá cómo me salió Elsa. A ver. Mirá qué linda está la foto. ¿Está ahí? ¿Está? Ah, no está. ¡Ah, sorpresa! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Yo se la muestro. La malo por May. Podía fallar. Yo se la voy a mostrar. Por ICQ. Hermoso. Ahora sí, ruso querido, te quedás con la intriga de la torta, ¿o no? Sí, sí. Obvio. Pero ¿quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontraloco. Ella es chef, docente y empresaria gastronómica. En la vida y en la cocina, tiene pasta de ganadora. Hoy se pone al dente... ¡Doli Yrigoyen! ¡Hello, Doli! ¡Ey! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Brava! ¡Reina busca! ¡Qué reina, Doli! ¡Un aplauso, por favor! Para esta reina absoluta. Gracias, Doli, por haber venido. Estoy preguntándome desde hoy, ¿qué estoy haciendo yo acá? Regalándome un momento inolvidable a mí, a todos nosotros. Te amamos, Doli. Yo quiero ser tu nieto, aunque sea por esta noche. Bueno. Por favor, que yo te sigo en TikTok, todo lo que haces en TikTok con tus nietos. Te puedo adoptar. ¡Cociname todas esas cosas ricas! Por favor. ¡Claro! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! Hace poco te ganaste un premio, pero tremendo... Fue hace poco, ¿no, el Icon? Muy poco, muy poco. ¿Qué es fuera ahora? A fin de año. No es premio, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Pero que lo hacen los... Son los festives... Los mejores 50 restaurantes del mundo. Me vengo como traduciendo. Los festives son 50 mejores restaurantes del mundo. Los festives son de Europa, de Asia, de Latinoamérica. Los festives de Latinoamérica eligen una vez al año el ícono, que es el premio a la trayectoria, a quien ha influenciado a la cocina de Latinoamérica. Sí, claro. Por supuesto. Y amor, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me veo loco, me encanta. Me encanta. Yo les digo una cosa. Mira, mira lo que tenemos acá. Si la cámara me acompaña, vamos a poner una cosa utilísima, Doli, que pescada. ¿Qué onda? O el gourmet. Mira, acá vamos a hacer... ¿Un ceviche? Sí, tiradito ceviche. Vení a este lado. Vení a este lado, sí, por supuesto. Sí, ¿sabes qué? ¡Ay, mosca! Lo único nos falta. ¡Mosca! No importa. No importa. Pensé en un plato frío, que sea rápido, que tenga que ver con la cocina de Latinoamérica, que me parece buenísimo. Conseguí pescado fresco en el día de hoy. Me encanta. Vos me vas a exprimir los limones. Yo me exprimo los limones, me encanta. Yo soy un desastre, Doli, pero tengo que aprender. Y escuché por ahí que cocinar también para algunas personas es muy terapéutico como el acto de hacerlo. Perfecto. Mirá. Ping, despacito. Eso creo que puedo hacerlo. Sí. Doli, mientras yo te voy exprimiendo los limones y las limas, porque acá hay limas. Sí. Estas son limas, no. Las limas por un lado y los limones por el otro. Perfecto, perfecto. Voy por esto y por el otro. Por favor. La receta va a estar en las redes de Jotax. Ahí lo ven, por ahí ya está colgada. Mirá, yo te digo, ¿qué? Ni se necesita receta, porque esto no es una receta de pastelería. Ah, claro. Momento, momento. Uy, nos faltó lo más importante. Sí, no, no, no. Vos retame como nieto todo. No, no te voy a tratar de jene. Pará, me quiero sacar el saco. Lo que la gente piensa que yo reto. No voy a poner el cómodo. Eso. Ahí está. Es una camisa gris. Tiro para allá. Eso es el quilombo que hice. Hice quilombo haciéndome el cancho. Lo que la gente piensa que yo reto, no es que reto. No. Enseño. No, no. Exactamente. Me gusta, me gusta. Dolly, ¿es verdad que el domingo a la noche no es un buen día acá que veo el pescado fresco que decías vos para pedir sushi? Exactamente. Me encanta eso, lo leí que le dijiste vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pescado, ahora por ahí van a venir 20.000 cosas. No, me pasa. El pescado fresco entra durante toda la semana y hasta el jueves. Con suerte puede llegar a entrar un salmón un viernes. Ok. Entonces, imagínate, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, ya no está tan fresco. Yo el domingo comí sushi. Pero es verano. Estuvo de suerte. Y a tres calamadas. ¿Cómo lo estás acá? Estoy bien, estoy bien, salió bien, salió bien. No, seguro, si está bien conservado y todo, además... ¿Para qué estás haciendo, Dolly? Bueno, yo te voy a contar, acá tengo un caldo de pescado, verduras, puerro, apio, pescadito, hervir para hacer lo que se llama la leche de tigre. Perfecto. La leche de tigre que lleva... Que no es leche. No. Mirá las cosas que uno aprende. Se llama así porque es lo que le da sabor. Esto le encanta a Tirelia. Marcelo que está full con la comida peruana ahora, estaba full. Hay que ver si sabe cómo es rico y bien y dónde. No digas nada. Escuchate. No me vas a enojar, Marcelo. ¿Le cocino, Julieta? Vamos con apio. Me encanta. Apio. Mirámos acá. Apio. Cebolla. Cebolla. Qué rico. Cebolla morada. Cebolla morada o cebolla blanca, pero la morada es mucho más rica. Me encanta. Esta la vamos a guardar. Qué rico. Un chile. Un chile. Bueno. Ay, me da miedo, probamos. No, un poquito, un poquito. Un poquito. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Perfecto. Lo que diga Dolly. Plin. A esto le vamos a poner unos trocitos de pescado. Guau. ¿Qué pescado elegiste hoy? Lenguado y trucha. Uf. Ay, que bien que estamos. Mirá. Te voy a contar qué es lo que sucede. ¿Para qué? Voy a agarrar una cuchara para no. Dos o tres pedacitos de pescado le van a dar untuosidad a la leche de tigre. Ah, ok. Sal. Bueno, un poquito. Le echaste. No, pero es muchísimo. Ah, es mucho, es mucho. Ah, no había visto. Es muchísimo caldo. Pará, pará. ¿Los haces llorar la cebolla? Tintín, tintín. Oh, Pino, yo de cocina. Pero soy un animal. Che, mucho, Dolly. Ni idea. Una pizca fue. Jengibre. Ay, qué rico. O guión. Pará, está pelado. Perú, está pelado en trozos porque voy a licuarlo. Perfecto. ¿Sí? Los que no tenemos esa máquina increíble que todos queremos tener, una licuadora. Una licuadora, una procesadora, lo que sea. Perdón que te pase por delante. Como si fuera tu cocina. Y le vamos a poner cilantro. Bien. ¡Qué rico! Algo que me empezó a gustar más de grande porque tiene un sabor invasivo. Se parece, no, lo que pasa es que a veces se parece a una chinche verde. ¡Es verdad! Es verdad, parece eso. Es el sabor a la chinche verde. Bueno, vamos. Dolly, mientras haces esto, a mí me encanta porque vos recién decías no reto enseño. Tenés mucho fanático famoso atrás. Y has cocinado para todos. Me encanta que esto se está haciendo. ¿Está bien? Pues se escucha igual. Perdón. No le pasa nada. No le pasa nada. Chicos, estamos con la cocina. En vivo. En vivo de la cocina. 22 y 23. Sí. Me encanta. Uy, soy Rick. Me siento chef, pero no les puedo explicar en este momento lo que me siento. Martín, ¿qué te conoce? Hermoso. Ah, y le tiramos lo mío. Mirá. Bien, Fer. Sí, ni esa parte no existiría. No, obvio. Bien, bien. Y, Dolly, esto quiero contarle a la gente. Antes de empezar, le dijimos, Dolly, ¿cuánto tardas más a hacer esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, en ese momento ella dice, ¿cuánto tiempo tengo? Porque claro, 40 años es la televisión. Claro, te resuelve. Dolly, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a vos? No, no sé si 40. Sí, como me dijeron 40. 40, sí, aunque no lo creas. Ya vas 40. Un montón. Un montón, ¿no? ¿Te divierte? Sí. ¿Te gustó? A ver, ahora estoy bastante menos en la tele, ¿no? Pero arranqué a los 27 años, 26. En Canal 7 fue, ¿no? No, no fue. Sí, perdón. Y después en Canal 7, antes del noticiero, un programa chiquitito de 7 minutos. Yo no tenía ni idea. Me invitaron un día, me dijeron, tenés que ir a hacer aquí Soleil. Y ahí partí a hacer un programa de cocina. Claro, claro. De 7 a 10 minutos duraba. Bueno, lo hice, tuvo muy buen resultado, me vio Sandler de Utilísima y me contrató para hacer Utilísima uno o dos veces por semana. Claro. Y ahí, había cuatro canales, ¿eh? Sí, claro. Canal al aire. Y ahí empecé a hacer Utilísima. Después empecé a Utilísima canales de cable. Sí. Y ahí hice, con niño carota, rico y picante, hasta cocina. ¿Qué te gusta cocinar más? ¿Doli, dulce o salado? Todo. Todo. Yo arranqué haciendo... Ay, gracias, Chechu, mirá, porque te quería estas fotos que tengo acá. Muchas gracias, Zeke. Perdón, ¿eh? Que estés... Bueno, mirá lo que estoy haciendo. Vamos a hacer dos cosas, vamos a... Para que se entienda, porque me dijeron, además de cocinar, que se entienda. Claro. Hicimos algo que se llama leche de tigre. Quiero que la pruebes, apenas... Probá. Ahí va. Yo también la voy a probar. Pero qué bajita me la he gastado. No, pensé que le vas a agarrar. ¿Qué sabor tiene, Fer? Uy, qué rico esto es lo del ceviche. Bueno, vamos a hacer un ceviche y vamos a hacer un tiradito. Me encanta. Para el tiradito lo voy a hacer cremoso. Perfecto. Lo voy a volver a poner la mitad acá. Sí. Y le voy a poner palta. ¡Bien! ¡Qué bien que está! ¡Vamos! ¿Sí? Acá está. Vamos a ver. Y a esta que quedó acá para el ceviche tengo ají amarillo peruano. ¡Uy, qué rico! Bien autóctono. Sí, tiene un latinoamericano. Ah, no soy lo rico. Mirá, mientras haces esto, Dolly, esta foto que te muestro acá. ¿Dónde estoy? A ver. Estoy acá. Mirá. ¡Lali! ¡Lali enojadísima! ¡Lali enojadísima! ¡Lali enojadísima! ¡Lali enojadísima! ¡Lali enojadísima con el cuchillo! ¡Mafilada! ¿Por qué estaba así Lali en este momento con vos? Porque llegó a Espacio Dolly, estaba cocinando y yo había estado hablando con Afo Verde, que es su jefe, que es el presidente de Sony. Sí, le mandamos un beso enorme. Y de repente, está acá en Buenos Aires. ¿En serio? Estuvo comiendo los otros días conmigo en Espacio Dolly. Y había estado hablando con él y había estado hablando de... Perdón, chicos, tengo que probar. Un segundo, interrumpo la anécdota. A ver. ¿Catado? Sí, estaba que seguí, Adelice. Bien, sos buena, ¿eh? Estaba hablando... Tú había estado hablando con Afo sobre Tini. Estaba hablando con Afo sobre Tini. Y fue Lali. Sí. Y yo llegué y le digo... ¡Hola, Tini! ¡No! ¡Ay, no! No te puedo creer. Mientras no le digas hola a Javier, me parece que va a estar mejor. Soy Lali. Sí. Pasó un ratito de tiempo. Y de nuevo. ¡Lal! ¡Tini! Poné tal cosa. ¡Ay, no! ¿Qué me dijo ella? ¿Qué te dijo? ¿Narda? Voy. ¡No! ¡Ciertita! Se me pasó el tic. A mí me puede decir lo que quiera. ¡Ay, Juanito! Mira, Juan entra por acá. Vení, Juanito. Por acá. Por atrás. Por atrás, amor. Por atrás, amor. Vení. Es una genia. Te va a llevar con esto. Gracias, Juanito, que armaste todo. Eso es un crack total. Mirá lo que tengo acá, una foto. Mirá la otra foto que tengo acá. Soy como el nieto Cholulo que estaba viendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Antonio Banderas. Antonio Banderas. Y Salma. Estás re babosa acá. Perdóname que te lo diga. ¿Cómo está, Oli? ¿Cómo estarías? Fíjate. ¿Cómo estarías? ¡Colgado! Y Salma Hayek acá que es como... Tiene cara... Mirá, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál estoy? Diré. Ahí está. Salma Hayek tiene cara como... A ver, Dolly, me dejas pasar, por favor. ¿Vos sabés que vinieron para hacer la... Sí. No, la primer cosa que hicieron... ¿Cómo explicarte? Sí. Los trajeron para hacer la alfombra roja del gato con botas. Sí. Y no sabían bien qué querían hacer, que estaba el productor, estaba re inseguro, que este que el otro los traigo, querrán venir, no querrán venir. Llegaron, clase de cocina, empanadas. ¡Ah! Afuera, en el horno de barro. Se recoparon, hicieron empanadas, comieron empanadas. No los molesten, no se saquen fotos. Se sacaron fotos con todo mi personal, con todo el mundo. Y después les hice un super almuerzo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué le cocinás? ¿Qué les haces? No, les hicimos una carne, les hice un humita, les hice cocina argentina. ¡Ay, qué raro! Y nada, se quedaron como hasta las 5 de la tarde. Salma decía que se tenía que ir a... Todo el mundo decía, no, no, ella no se va a quedar porque se tiene que ir a peinar, tiene que hacer... Se quedaron peinar. Fue con el chuflo así, un poquito de rímel, labial, y me morfo la humita de Dolly. ¿Qué me voy a perder por eso? Divina, divina, divina amorosa. Y esta me volvió loco. ¡Ay, me encanta el ruido! Mirá lo que hay acá, mientras hacemos esto. ¡Ay! ¿Ahora sabés quién es? ¿Vos sabés quién es, no? Ahora sé. ¿Por qué pasó cuando lo conociste? Le cociné varias veces. Es Maluma, chicos, por si uno no lo tiene. Maluma, por si uno no lo sabe. Porque vos no lo sabías. Yo le cociné a Maluma cuando recién arrancaba. Sí. Esa es la realidad. Y nada, publiqué una foto donde estaban los montaner, Ricky Martin, un montón, y publicó una foto, estaba Maluma, y una amiga mía pega el grito, Maluma. Y yo digo, ¿quién es Maluma? Me encanta, Dolly. Bien, genuina. Y entonces... Nada. Y ahí te enteraste. Ahí me avivé. Claro, porque vos fuiste la primera persona, corregime, con la que Sonny hizo un acuerdo que no fuera un artista musical, ¿verdad? Yo hice acá ocho libritos y DVDs con distintas historias. Sí. Entonces cada artista que venía, lo mandábamos con Dolly. Y quedábamos bárbaros. Vos licuá tranquila, vos licuá sin miedo, que salga, que salga. Me encanta, estamos haciendo ceviche y tiradito acá en Noche al Dente con Dolly Nigoyen en vivo. Sí, ya comiste. No creo que tengas todo esto en casa ahora, pero que lo va a probar la tribuna después. Bueno. Me encanta. Mira, vamos a agregar a la agüita de ceviche que está acá un hielito. Perfecto. Y a este otro chiquitito. Perfecto, hielo más chiquitito. Vamos a licuar. Última licuada, le prometo al director. Licuada, licuada. Listo, terminada licuada, terminada licuada. Bueno, mira, vamos rapidísimo. La primera cosa que hay que hacer con el pescado es ponerle, tiene hielito, Juan y le puso hielito para que esté frío. Ok, perfecto. Perfecto, tiene que estar, le voy a sacar el agua, tiene que estar bien frío el pescado. Sí. Sal, la primera cosa que hay que ponerle es sal. Sí, qué rico. Después qué, la leche de tigre. Perfecto, adentro. Bien. Voy a correr esto. Me encanta. Ah, que tiene el hielito ahí. Perfecto. Esta es la leche de tigre que tiene el ají amarillo, el ají rocoto. Esa es más picantona. Sí. Sí, que la otra, que igual riquísima, me gustó más. Qué bárbaro. Bueno. Me gustan las dos mucho. Y esta hay que ponerle. Cebolla morada. Hay que ponerle. Bien picadita, finita. Sí. Perfecto, va a robar. Bastante cebolla morada. ¿Este qué es, el tiradito o el ceviche? Este es ceviche. ¿Ceviche es porque tiene la leche de tigre? ¿Apio? No, no, no. Perfecto. Sí, porque va todo así mezclado. Perfecto. Bastante. Es una alumna que pregunta mucho. No hay que preguntar. Perfecto. Le podemos poner un poquito más de la leche amarillo. Ay, qué rico. Pin, pin, pin. Y ese pin, pin. Qué rico. Lo que hay ahí. Sí, no, no. Bien jugoso. Ah, mirá, justo llegaste. Tremendo. Justo. Andá un ratito afuera. Andá, andá, andá. Ahora, ahora, ahora. Llevamos. Bien jugoso y... Perejil. Sí, no, cómo. Ah, cilantro. Cilantro, cilantro. Perejil soy yo. Encanta. Mientras Dolly termina, te digo que este ceviche está oficiado por Leiva, joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 68.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas. 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Me encanta estar acá con Dolly. Se está sirviendo el ceviche. Yo a mí te estoy clavando preguntas, Dolly. Se está emplatando. Sí, mirá, mirá, mirá. Mirá, no, no. ¡No, no, no! La textura, el color, Dolly. Encontra, mira, 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 mira. ¡No, no, no! Sí, sí, sí. ¡Sos vos, Fernando! Yo puedo estar dos días para hacer el ceviche. ¡Qué rápido! Tiene que tener... ¿Qué? ...mucha leche de tigre. Sí. Sabés que en Perú, viste que en muchos restaurantes peruanos auténticos, te dan leche de tigre para la resaca. ¡Ah, mirá! ¡Qué buen dato! A ver, no sabía antes. Buen dato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Lo vas a probar? Sí, claro, pero desesperadamente. No tiene en este momento... Le falta algo muy importante. ¿Qué? Ay, eso, ¿qué cómica es eso? Ceviche rabioso. Ese es el boñato. ¡Oh! ¡Mirá! Tribuna, cómo la pegaron, ¿eh? Sí. Qué buen día que vinieron. Mañana con Ventura no comemos esto. Ay, ay, ay. ¿Así? Estos platos que han probado Ricky Martin, Salma Jai. No puedo creerlo. Como un chico me lo voy a brunfar todo. Vos contame cosas mientras... Mientras... Si me hizo agua en la boca... No te lo comas todo. Contame a Ricky Martin mientras hago esto. Ay, Ricky Martin. La persona más amorosa se te parece, mirá. ¿Qué se siente? Ricky Martin... Ay, si me salgo a la boca. ...vino a los... Para, 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 para. Sí. Ay, sí. ¡Mirá! ¡Qué lindo momento, chico! Este es el gusto del amor. Sabor, sabor. No, 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 Dolly. No les puedo explicar lo que es esto. Es una de las cosas más sabrosas de comida en mi vida. A ver. Contame a Ricky. Por eso te digo. Contame a Ricky Martin. O sea, Ricky vino a los premios... Vos estabas conmigo. Grammy, Grammy. Los Grammy en... Fer, tenés que seguir preguntando. No, tranquila. En Las Vegas. En Las Vegas. Yo en Las Vegas cociné durante una semana, todos los mediodías, todas las noches, 30 personas cada vez. Qué ganas de ser músico, de repente. Creí por eso. Personalidades. Y bueno, vino con todo su equipo, estaba Fito, estaba Lali. ¿Alguna te cayó mal? Estaba Lali. ¿Alguna te cayó mal? No podés decirme quién. Pero hay alguna medio... Es que con la comida creo que das vuelta a cualquiera, ¿o no, Dolly? No, ¿sabés quién? ¿Quién? Me encanta, contame, contame. Es la que solo come milanesas. ¿Nicky? ¿Nicky Nicole? ¿Nicky Nicole? ¿Cómo solo? Nick y Nicole me avisó, me avisó, en ese momento, ya ahora come más, pobre amor. Sí, milanesa con ensalada come ahora. Con puré. Y entonces le hicimos milanesas con puré. Enloqueció de tal forma que le sacó foto a mis milanesas y las puso en su Instagram. Y su mamá casi la mata. ¿Por qué de celosa? Porque, claro. Pero mamá, eso doli la milanesa. Para, está haciendo el tiradito ahora. El tiradito está auspiciado y te va a dar un consejo. Yo que estoy comiendo acá mi cevillito. ¿Vos que amás a tu gato y a tu perro, querés verlos felices y libres de pulgas? Ni una sola pulga. Busca Power Comprimidos. Es sabroso y actúa muy rápidamente. Consultá con tu veterinario de confianza. Seguro te lo va a recomendar. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power. Bueno. No puedo parar, soy chico. Lo voy a dejar porque me avergüenza. O sea, un momento me vino vergüenza. Mirá. Tiradito. Tiradito. Es cremoso. Tiene palta. Le juro que voy a probar. Le juro. Este tiradito tiene. Esto es trucha. Sí, la crema de la leche de tigre cremosa de palta. ¿Y estos crackers que están acá? Hacen palta. No te vas a morir. Sí que se quise picar antes, pero fui muy respetuosa. Lo único, vas a tener que tener cuidado de que la semisita no te... No miren, no me sigas plazas. Juanmi, no me vas a plazas cerradas. ¿Dónde dejé la pinza? Digo, acá. ¿Qué tiene? ¿De qué es? Ay, por Dios. ¿Qué le ponés? Es quinoa. Le vamos a poner para darle un toque. ¿Cómo es sandía? ¿Pomelo? ¿Pomelo? ¿Cómo es sandía? ¿Pomelo limón? Es una persona que sabe. Es que yo te digo, yo necesito un chefe. Yo me voy a enamorar con un cocinero. ¿Cuál es lo que les digo? Bueno. Es que a mí me hace sed y ya está. ¿Me das el anís? No. ¿No es una buena idea? ¿Me crees que está bonito? Qué bonito momento. No me vio, no me vio, no me vio porque me mata. Sí la vio. Bueno, joven tular, que lo veo en Olga todos los días, nos cruzamos ahí. No, no te conviene. No. ¡No! Es un titular. Es un titular. No, no, no. No, ya no tengo. Po, el guerrero dragón, regresa con más aventuras y diversión a los cines. Kung Fu Panda 4, estreno 7 de marzo solo en cines. ¿Qué tienes en la mano? Una gaviata. Fuiste elegido para convertirte en más skidush. De lo que ya eres. Kung Fu Panda 4. Hoy es un programa tan especial, tan diferente. Porque acá estamos, es un lujo, es como estar viendo, no sé, a Freddie Mercury componiendo una canción en vivo. Tenemos a Dolly acá cocinando, armando hermoso todo. Y vamos a hacer el disco de la vida desde acá. Así que vamos a, me escribiste como cuando cocinás y pones música de fondo. Está bueno. Vamos a ir charlando y vamos a ir recordando. Vamos con el primer tema, Juanpi, querido señor director. ¡Ay, qué lindo! Mi esperanza amanecida como un querer sueño. Mirá. Ahí los tenés también, del otro lado. Que me se muere sin florecer. Los chicos, chicos, no los conocen. Bueno, acá ahora sí, los que están mirando. Contame por qué Samba es mi esperanza en el disco de tu vida. A ver, yo era chica en el colegio, en las clases de música. Los chalchaleros hicieron historia. Me acompañan desde que soy así. ¿Dónde creciste vos, Dolly? General Laceras, Provincia de Buenos Aires. Sí, tocaba la guitarra cuando era chiquita. ¿En serio? Sí, cantaba chamamé. Me encantaba citarrosa. Me encantaba, bueno, todos los... Me encantaba. Sí, el chamamé me fascinaba. Y en esa casa ya estaba tu mamá y tu abuela, que eran mega cocineras. Sí, súper, súper cocineras. ¿También autodidactas? Totalmente. Totalmente. ¿Qué te acordás? ¿Qué te gustaba mucho que te cocinaran? A ver, mi mamá era muy buena pastelera. Hacía unas tortas extraordinarias. Hacía tortas de casamientos gigantes, que eso es lo que yo arranqué a hacer de joven. Y mi abuela era de ascendencia italiana. Mi abuelo era francés. Ah, mirá. Y el abuelo era un gordo así, tenía una quinta divina. Y la abuela era la cocina de la austeridad. Esa cocina del reciclaje, de no tirar nada, de hacerte un buñuelito, de hacer un raviol, que con la pasta... La tortilla de fideos. Claro. Pero que todo era una delicia. Y entonces en la mesa había cinco, seis, siete cosas, todo reciclado. Y no sabés lo que eran los dulces. Yo hice un libro que se llama Frascos, que lamentablemente está agotado, lo voy a tratar de reeditar. Y ese libro es en honor a mi abuela. A las conservas y a los dulces y a las berenjenas y en escabeche. Y las tardes enteras que nos cuidaba a todos los nietos en el jardín y en la pileta. Y ella pelaba la fruta, le sacaba los bichitos, porque todo no se fumigaba. No, claro, claro. Bueno, increíble. Cinco nietos hoy, Dolly. Hoy cinco nietos. Entonces no sabés lo que son. Cinco nietos. Francisca. Sí. Francisca, que es adorable, que ahora tiene 20 años, pero que tenía 3, 4 años y grababa conmigo los programas de Navidad. Claro, claro. Jesucita, que era una bebita. Después ya grabaron más adelante conmigo una serie que se hizo en una especie de country. Cocinaban conmigo las dos divinas. Después, Florencio. Ahí tenemos fotos. Ahí tenemos fotos. Mirá, mirá, los Messi, por favor. Me muero. Ahora además se termina de contarle a tus nietos, pero mientras, escuchamos la próxima canción del disco de la vida de Dolly, por favor. Mirá la que viene. ¡Va! Me gusta este mundo de la Beatlemania en Dolly. Sí, sí, porque yo tengo hijos que ya tienen 50 años, así que cuando eran súper jóvenes, súper chiquitos, los Beatles eran explosión. Así que en mi casa se escuchaba los Beatles todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no, antes yo, cuando era joven, iba a bailar y yo tenía mi restaurante y se ponía música. Los Beatles fueron y serán toda la vida un ícono. Estos son un ícono de la música. ¿Te hubiera gustado cocinarles? ¡Ah! ¿Sabés qué? ¿Es verdad que fuiste maestra rural? Sí. Yo soy maestra normal nacional y cuando nacieron mis mellizos, yo cuando tenían un año me separé, me fui a vivir a Las Heras, a mi pueblo, y empecé a trabajar de maestra y a hacer tortas, las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, además había estudiado asistente social, así que como asistente social iba por el campo o al jardín de infantes. O sea que la docencia después que lo llevaste. Sí. Y recién me encantó la frase que me dijiste, me quedó mucho. No reto, enseño. Y nosotros te hemos visto siendo jurados muchas veces, ahora una de las últimas veces en Masterchef, que fue una locura. Y la gente siempre se pregunta eso, como, ¿uno es stricto? ¿Dónde está el límite? ¿Viste? Entre lo estricto, lo severo, ¿cuánto es verdad? ¿Cuánto es medio show? O sea, ¿es así en la realidad? A ver, yo soy como soy. Sí. La verdad es que yo me posesiono de lo que hago, así como que cuando cocino. ¿Ves? Ya hice un plato como... Sí, ahora vamos a ver este plato porque lo tengo acá y me parece que van a ver lo que... Me falta un poquito de cilantro. Ah, por favor, de cilantro. Pingi, 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 nada más. Que nos falte, que nos falte. Que nos falte. Pero yo fui jurado, te voy a decir de dónde fui jurado, del Bocuse d'Or, el concurso más importante del mundo de la gastronomía en París. Fui tres años consecutivos. ¿Y es tipo Masterchef que vas y probás los platos? No, 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 son... sí. O sea, probás el plato ahí, el que te cocinas. Todo el jurado, somos como 15 de un lado, 15 del otro, un jurado de cada lugar. Del mundo y pasan los platos, pasan las bandejas, tenés que probar, tenés que puntuar. Es muy riguroso. ¿Y das devolución? Sí, claro. Y es de mucha responsabilidad. Claro. Así que te la regalo. Y he sido jurado en México, he sido jurado en Colombia. ¿Te gusta ser jurado? ¿Te gusta? Sí, sí. Sí. Sí, ahora los festives van a hacer un concurso, me acaban de informar que va a ser jurado en Argentina y en Perú. Me encanta. Y si en Perú gana el candidato argentino, creo que voy a Italia, no, a Milán. ¡Me encanta! Así que más vale... Vamos, que gane, elijamos bien. Más vale que gane. Ahora, tengo, el próximo, tengo dos pisos, pero mirá, mostrame esto, diré, te lo quiero mostrar, perdón, eh. Por favor. Mirá lo que es este tiradito, mirá lo que es esto, mirá, mirá, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Qué lea, Dolly! ¿Qué tiene, Dolly? Y ahora lo vamos a probar. Esta tiene todo. Este tiene... Pará. Cuchara, cuchara. Cuchara. Tiene la palta. Voy a bancar, sí. Tiene el... ¿La trucha? La trucha. La cebolla, las crackers. La cebolla, las crackers, que en realidad las hizo Juanito. Muy bien, Juanito. Es una... Se hierven las... La quinoa. La quinoa, se estira finita, se seca en el horno, y ahora que está seca se fríe. Siento... Y queda trocante. Yo siempre siento que la gente nos putea hasta ahora cuando me han comido, porque ya comieron. Bueno, perdón, chicos, los que no comieron se inspiran. Ya llega Electrofans. Este lunes, 11, martes, 12 y miércoles, 13. Preparate para la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Ya llega Electrofans. La liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Este lunes, 11, martes, 12 y miércoles, 13. Aprovechá hasta 40% de descuento, hasta 6 cuotas sin interés y mucho más. Registrate ahora en electrofans.com.ar A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa. Enidolito. A la cenicienta de saldo y esquina. Eso, ¿no? Y por esa fiesta del fino laína. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Mirá lo que te estás haciendo hacer. Reina, no te hice cantar, pero te hice bailar. Contame por qué. 19 días y 500 noches del maestro Sabina, por favor. Sabina, a Sabina le cociné por lo menos 4 o 5 veces. Sí. En Argentina, en mi espacio Dolly. En Miami, en la casa de Afo Verde. En los Grammys. Y nuevamente, en lo de Afo, cuando terminó su última recorrida por toda Europa, que vino a cantar a Miami, terminó en lo de Afo. Y la verdad que es un genio. Es alguien excepcional. Tiene un corazón. A esos ídolos sí hay que conocerlos, Dolly. Porque viste que dicen que a los ídolos no hay que conocerlos. No, pero además... No, no, no. Además, come poco. Mira. Toma. Ah, es más de la escoja. Pero a ver, pero ese amigo canta con Leyva muchísimo. Claro. Se juntan, terminan de comer, se sientan en los sillones afuera y empiezan con la guitarra, con el piano y cantan y cantan. Y cantan cosas inéditas. Cosas que yo las tengo grabadas, no las puedo mostrar porque se lo he prometido. Hay un tango de Dicépolo que él le hizo una letra maravillosa. Mirá. Pero que la familia no se la deja... No se la autorizó. No se la autorizó. No te imaginas lo que es eso. Son las 3, 4, 5 de la mañana y sigue cantando. Es alguien excepcional. Y además se preocupa porque de repente cuando yo tenía que cocinarle, dijo que Dolly venga al show, así que fui hasta la mitad del show y después me fui a armar el menú. ¿Te imaginabas cuando empezaste haciendo tortas que ibas a terminar los días de todo el mundo? Porque aparte se nota que te vibra y que te encanta, como que se unió todo ahí. Me encanta, me encanta, pero además porque son seres especiales, son apasionados, son dulces. Bueno, como vos, conectan desde ahí. Sí, conectan desde ahí. Hay un videíto que yo lo publiqué en un momento dado. La primera vez que vino Sabina con Leiva, lo hice cocinar y lo hice picar hongos. Espectacular. Sabina con Leiva hizo un risotto, todo perfecto. La segunda vez que vino, dijo, pará. Y entonces estaban todos sus músicos y demás y entonces Sabina dijo, Dolly manda. Y se fue. Y lo hizo cocinar. Se hizo bien. Hermoso. Estamos llegando al último tema del disco de la vida y es este, diré. Hay una lágrima en el fondo de río De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío Llueve sobre mojado Qué lindo. Llueve sobre mojado de Fito. Fito. Fito es alguien entrañable, es alguien maravilloso. También le he cocinado varias veces. Él firmó uno de sus contratos con Sony en Espacio Dolly. Cuando conocí a Espacio Dolly, después agasajó a sus tres mujeres cuando hizo una película. Me pidió, Dolly, quiero que me hagas un almuerzo. Después viene a todos los Grammys porque se gana siempre todo. A veces me pide que le cocine algo especial. A veces. Y en uno de los Grammys que se hizo en... 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 En Las Vegas. En Las Vegas. Sí. Bueno, había un piano porque seguro él toca si está... Él salió, terminó la comida, salió y dijo... Y la primer canción, te juro que me emocionó, es para Dolly Yrigoso. Ay, no te porqué. Y tocó una canción y me la cantó. No te porqué. Dolly, te quiero entregar el disco de la vida que ahora le voy a pedir. Pero te pones una pregunta. Sí. Porque le cocinaste a todo el mundo, muchos políticos. Me acuerdo que Menem, fanático tuyo, Iván Todos. ¿Hay alguien a quien no le cocinarías? Picadentes. Sí. A ver. Sí. Pero no te voy a decir a quién. Perfecto. ¿Quién será? Claro, ¿no? Sí. Sí. Sí, a varios no les cocinaría. Sí. Uy, queremos saber. ¿Del gobierno actual hay un par que no? De muchos gobiernos. Perfecto. No cocinaría. De muchos gobiernos. ¿Te pasó alguna vez decir que no? No me pidieron. Perfecto, menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ahora sí, vení, Checho, y te entregamos, Dolly, acá, el disco de tu vida. Tenés que tirar de la piola. Y rompa, 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 rompa. Podemos ver esa tapa. A ver. Ese descaso. A ver cómo es. A ver, esa es la contratapa y la tapa. Ay, qué hermoso. Muy buena, Dolly. Muy buena, Dolly. Muy bien, por favor. Te lo llevas ahí. Muchas gracias. Qué hermoso, por favor, Dolly. Gracias. No, dame que te tengo esto, por favor. Qué locura todo lo que va. Qué lindo. Nos queda probar ceviche. Ay, por favor. Tengo varias preguntas que tengo para Dolly, pero mira, yo lo que voy a hacer ahora... ¿Qué vas a hacer, Fernando? Mirá, Dolly, mira, esto es probar el tiradito, chicos, perdónenme. Porque en un momento, lo voy a probar ahora. A ver. Primero yo y le voy a dar a la tribuna, por favor. Gran catador. Pero pará. A ver. Esto hay que agarrar, ¿esta hoja qué es? Esta es una hoja de remolacha. Le meto, sí. Sí, a todo, a todo. Con la cracker. Uy, se me hace huele la boca, de verdad. Ay, por favor. A ver. Allá. Ahora con una cracker y con un pomelito. Todo, sí. Por favor. Pero la palta le da untuosidad. Muy puntuosidad. Mirá, a ver. No, es muy grande. No, ven, ven, ven. Entra todo. ¿Se le complicó? No, entra todo. Ah, tremendo. Hiciste la gran Marcelo. No, no, no. No. Chao, hasta mañana. Buenas noches. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en el Sport Club? Asociate ahora. Se complica. Tragá, Fer. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en el Sport Club? Asociate ahora y acceda a más de 600 sedes en todo el país. Una plataforma digital de entretenimiento. Asesoría online en nutrición, espacios de entrenamiento al aire libre y más de 7.000 beneficios exclusivos en las mejores marcas. Descargate la app Sport Club y conoce más. Sport Club. Bienestar donde estés. Esta noche, Babi en América. Basta Babi. Esta noche a las 23. Por América. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina y para los que no también. Levité. Frescura posta. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Un día decidimos juntar en un mismo lugar a quienes aman Harry Potter. También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo. De mecánicos. Bah, de todos los realities. A los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran. De quienes miran la casa del dragón y no ven la hora de que llegue el domingo. Ese lugar se llama Max. Bueno, lugar, lugar. Es una manera de decir. Es en sus pantallas. Y tiene espacio para todos. Llegó Max. Y está lleno de historias que tienen mucho más que ver con vos. Max. Mucho más que ver. Hola. Buenas. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará. Pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me queme. Tomá. Anda para allá, vos. Agarrá bien la botella, vos. Elegí el precio en Quilmes.com.ar La migraña se siente así. Yo recomiendo Tafiro Almigra. Tomá dos para la migraña y uno para el dolor de cabeza. Alivia el dolor a partir de los 10 minutos. Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína. Alivia la migraña y seguí adelante con Tafiro Almigra. La nueva H2O es ideal para gesticular que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Extremadamente blanco. Así que va a entrar por ahí, va a parecer un camión con luces altas. Que el equipo juega con falso 9. ¿Por favor de fútbol? Otra cosa. Una mañana laburo diciendo disculpen. Me di cuenta que soy falso contado. Y que a nadie le interesan las llamadas ilimitadas. Si mi vieja se entera va a querer que la llame todos los santos días. No, no la abra. Para ella es importantísimo. ¿Qué pasa? Es sin gas. Nueva H2O. Con el sabor de siempre, pero ahora sin gas. Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Saber que existe Actron alivia. Voz generosa. Voz egoísta. Voz cocinando. Voz cocinada. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. Un día, decidimos juntar en un mismo lugar a quienes aman Harry Potter. También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo. De los mecánicos. Bah, de todos los realities. A los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran. Y a quienes miran la casa del dragón y no ven la hora de que llegue el domingo. Bueno, ese lugar se llama Max. Bueno, lugar, lugar, es una manera de decir. Es en sus pantallas. Y tiene espacio para todos. Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver con vos. Max, mucho más que ver. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol. Sanar de adentro hacia afuera. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. Un comprimido diario, millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior, único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. It's Miller Time. Mañana 22.15. Nos visita Luis Ventura. Ducha al 20. Nuevo horario. Mañana a las 22.15. Solo en América. Último bloque de Noche al Dente. Le quiero dar un saludo a Martín Carroles. Gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Dolly se va a llevar un mail. Arroba mi espíritu libre. Rosé, el vino espumante extra. Rosé de mi amiga Pame David. Que los puedes conseguir en arroba elenicagroup. Tenemos acá. Dame que te voy a tener el disco de la vida. Te lo vamos a guardar. Tenemos para probar con la tribuna ahora también. Dolly. Fue tan lindo tenerte acá. De todo corazón te lo digo. Tenés una magia especial. Porque uno es como te ve y es como si te hubiera conocido toda la vida. Y de verdad, cuando pueden probar algo que hizo ellos, que era la tribuna, van a probar. Sienten esa mano, viste, que dicen que en la cocina estalla con amor. Sin duda. Como este programa también. Gracias, Dolly. ¡Venga! ¡Venga, Dolly! Gracias. ¿Te pasaste bien? Súper. Bueno, me encanta. Súper. Gracias por ese regalo. Por favor. Gracias por haberme traído tantos recuerdos. Y no, gracias por tu cariño. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Por tu talento. Por todo, por haber traído acá. Genial, Dolly. Vamos a probar ceviche. Nosotros nos vemos mañana y como les digo siempre... ¡Ay, José, ya nos vamos! Está muy cortito. Ya nos vamos. Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo. Los vamos a probar. Vení, vamos para llevarlo a la tribuna. Dolly, ¿me llevamos allá? Vení. Venga, tribuna, agarra una cuchara que fue una reta en las redes que les mezcló las cosas. Ahí está, mirá. Taca, 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 taca. Hago la gran Maru. A ver. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca.